Bien, bien, títeres, títeres, estamos acá apoyando la jornada de convivencia número 4 de la localidad de Santa Fe. ¿Y de qué se trata? La localidad para mejorar la convivencia con todos los habitantes, trabajadores, estudiantes y habitantes de este sector para que puedan también darnos su opinión de cómo mejorar acá en esta localidad. Mi nombre es Guadalupe Razuris, yo hago parte del equipo de cultura de la DGP de la Secretaría de Gobierno nosotros hemos diseñado y estamos implementando una estrategia de prevención para mejorar la convivencia en la ciudad de Bogotá. ¿Y se sabe algún chiste? A ver, a ver, un chiste flojo. Sí, Batman tiene el batimóvil, Thor, ¿qué tiene? ¡El tractor! ¡Ah, está muy malo! Esta estrategia busca que nos repensemos el espacio público, los vínculos ciudadanos y que reflexionemos en torno a la noción de un acuerdo social, qué significa eso y cómo podemos construirlo desde los diferentes lugares en el que suceden nuestras vidas. ¿Y cuál es la mejor forma de convivir juntos? Ah, pues desde el amor, pues claro. Escuchándonos y llegando a acuerdos. Sí, manteniendo la posibilidad de escuchar y tener el respeto de aceptar la opinión del otro y la opinión propia. Los más multados son a partir de qué? El porte de armas, el uso de sustancias psicoactivas, el irrespeto a la autoridad, el colarse en Transmilenio y riñas. La jornada de convivencia cuenta con una serie de actividades que están enfocadas en construir un diagnóstico participativo. Es decir, a partir de la información que nosotros hemos recabado, de la estadística, de las encuestas, estamos poniendo en discusión una serie de temas para escuchar a la ciudadanía tanto en cuál es como la dimensión de esos problemas a un nivel cualitativo y cuáles son las soluciones que ellos proponen, imaginan o que pueden, sí, que podemos construir conjuntamente. ¿De qué se tratan las actividades? Bueno, las actividades son, aquí tenemos el Chico de la Convivencia, que es un partido de fútbol que hemos diseñado para generalmente los más chiquitos y que reflexionemos en torno a unos conceptos de la convivencia. Y tenemos lo que nosotros llamamos la Ruta de la Convivencia. La Ruta de la Convivencia cuenta con cinco actividades. En ellos, pues por ejemplo, está la ruleta, el escuchatorio, el árbol de problemas, el muro de los acuerdos y un ejercicio de mapeo colectivo. Entonces, en todos esos lugares, pues la idea es como abordar diferentes temas, poder conversarlos y poder como proponer y también denunciar ciertos temas que preocupan a la ciudadanía.